La estabilidad y la seguridad jurídica, piensen ustedes en la situación que está viviendo España. Ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, con sus potestades estatutarias, disolvió el Parlamento de Cataluña y convocó elecciones para el 12 de mayo. Es la quinta vez consecutiva que se disuelve el Parlamento de Cataluña sin completar la legislatura. Si yo soy un inversor, si yo tengo un proyecto, ¿cómo voy a confiar en una comunidad autónoma que en cualquier momento es capaz de disolver, que está permanentemente cogido en alambre y que permanentemente está en la inestabilidad? Y como consecuencia de que uno de los socios del señor Sánchez no apoyó los presupuestos del presidente de la Generalitat, pues ahora tenemos elecciones en Cataluña. Pero como consecuencia indirecta ya no hay presupuesto en el conjunto del país. ¿Qué imagen damos a los inversores? ¿Qué imagen damos a nuestros competitores? ¿Qué imagen damos de país? Un país que no es capaz de cumplir una de sus primeras obligaciones. La primera obligación de cualquier administración es aprobar las cuentas.